El rector de la Universidad de Guayaquil, Dr. Francisco Morán, realizó un recorrido por varias dependencias de la Ciudadela Universitaria a Universidad de Guayaquil como parte de su primer día de actividades presenciales, constatando que todo continúe con normalidad. El día de hoy, gracias a Dios, podemos compartir este momento de inicio de labores presenciales. En mi caso, hemos estado trabajando en la manera telemática, porque he trabajado durante todo este tiempo, moviendo todos los procesos que esta universidad demanda para el beneficio de sus estudiantes. La máxima autoridad de esta institución de educación superior agradeció a las autoridades, docentes, personal administrativo y de servicios por acompañarlo en este día de actividades. Agradecemos siempre ese valor, ese esfuerzo que hacen al trabajar a nivel de la telemática, o el teletrabajo a todos los compañeros docentes, administrativos, que hacen esa función de sus casas. Al recorrido, la acompañó la vicerrectora académica doctora Sofía Lobato, donde aprovecharon la ocasión para felicitar a los maestros en su día, reiterando su compromiso con toda la comunidad universitaria.